Yeah, I'll be on the drum Micro El Capitán Yandel I'll be on the drums Estás tan bonita Ayer soñé con usted y no te voy a devarir, bebé Tengo ganas de robarte a un lugar aparte Voy a secuestrarte No va a ser a la mala Te va a gustar lo noto en tu mirada Pero tú quieres que te lleve a un lugar donde nadie nos puede encontrar Que seamos un par de extraños, que sea mañana nadie le hace daño Aca tú que la mente te daño Y quédame a tu lado y que pasen las horas Sin ninguna prisa y sin demora Playa, brisa, el mar y las olas Vemos caer el sol mientras que tú me devoras Quédame a tu lado y que pasen las horas Sin ninguna prisa y sin demora Playa, brisa, el mar y las olas Vamos caer el sol mientras que tú me devoras De comerte Tengo prisa Pero pa' enamorarnos, vamos a darnos tiempo Va de robo con esa sonrisa Baby, de ti tengo buenos presentimientos Y miento si te digo que lo nuestro no tiene sentido Yo quiso juntarnos en el camino Yo provoco que se te aceleren los latidos Esto está más rico que comer, se lo he prohibido Y comerte tengo prisa Pero pa' enamorarnos, vamos a darnos tiempo Va de robo con esa sonrisa Baby, de ti tengo buenos presentimientos Ey, disfrutemos el momento Y quédame a tu lado y que pasen las horas Sin ninguna prisa y sin demora Playa, brisa, el mar y las olas Vemos caer el sol mientras que tú me devoras Y quédame a tu lado y que pasen las horas Sin ninguna prisa y sin demora Playa, brisa, el mar y las olas Vemos caer el sol mientras que tú me devoras Mi morenita del Caribe Vente conmigo pa' que veas cómo se vive Si al final te decides No soy ni Jordan ni Pippen Pero esto es la clave, si te bajo el zipper Ya vi tu historia en Instagram Sé que no tienes novio y que no tienes un plan Yo le llego a Downtown y me pongo romantic Pa' que ese culo me lo mueva fantastic Repítelo Dándole, dándole Pasamos toda la noche al garete Dándole, dándole Y que en la cama nadie se respete Quiero estar contigo, mami Quédame a tu lado y que pasen las horas Sin ninguna prisa y sin demora Playa, brisa, el mar y las olas Vemos caer el sol mientras que tú me devoras Quédame a tu lado y que pasen las horas Sin ninguna prisa y sin demora Playa, brisa, el mar y las olas Vemos caer el sol mientras que tú me devoras Ya, el Capitán Yandé El micro T.D.H O.B. on the drum O.B. on the drums Oh, de Cristo Maya Y Entertainment Easy Guerra Como ma' hacer para poder escapar, nookie Yeah Puesto que la muerte te daño Mami Mami Gracias por ver el video